Soy Jesús López, director ejecutivo de Corpoeducación, entidad aliada de secretarías de educación, Ministerio de Educación Nacional, organismos de cooperación internacional, fundaciones y todas aquellas organizaciones y entidades que estén interesadas en trabajar y aportar al mejoramiento de la educación en Colombia. El día de hoy quiero hablar con ustedes para invitarlos a sumarse a las alianzas estratégicas. Creo que en los años de experiencia que he tenido al frente, pues tanto de Corpoeducación como de otros procesos y otros temas en el sector educativo, me he dado cuenta que realmente uno de los temas fundamentales es el poder trabajar con otros, el poder entregar nuestro conocimiento para poder aprender de lo que han aprendido otros, pero también poder aprender de esos errores y tratar de no repetirlos en nuestras organizaciones. Mi invitación el día de hoy para todos ustedes, amigos, directivos, docentes y por supuesto también docentes que nos están viendo, es que empecemos a trabajar y a fortalecer las alianzas en nuestros entornos. Las instituciones educativas son un mundo, cada una es un mundo distinto con sus propios entornos, sus contextos, sus particularidades políticas, económicas, culturales, que requieren siempre del trabajo articulado y de organizaciones que puedan apoyar ese proceso y esa labor que ustedes como directivos docentes y docentes se han puesto, esas metas, esos objetivos. Es mucho más fácil cuando trabajamos en conjunto, es mucho más fácil cuando buscamos sumar y entre todos conseguimos y aportamos a un objetivo en común. Muchas veces nuestras organizaciones a través del proyecto educativo institucional o incluso a través de los diferentes objetivos y procesos que tenemos, requerimos de temas como apoyos para actividades culturales, apoyo para actividades académicas, salidas pedagógicas, entre otros, que son muy difíciles de lograr por sí solo como institución educativa. Ahí es en el momento en que debemos fortalecer obviamente ese proceso de la gestión directiva a partir del apoyo al relacionamiento con el entorno. Mi invitación el día de hoy entonces es a que realmente siempre sumemos, conozcamos nuestro entorno, nuestras organizaciones, empresas que están al lado, fundaciones, organizaciones de cooperación internacional que muchas veces invierten en nuestros territorios. Incluso también el trabajo con los propios padres de familia. Muchos de estos padres de familia pueden ser emprendedores, pueden ser personas que tengan unos conocimientos adecuados para lo que estoy buscando. Entonces mi invitación es a que realmente conozcamos ese entorno desde la propia base de la institución educativa hasta nuestros alrededores. Esta labor se puede apoyar también con las secretarías de educación e incluso con el propio Ministerio de Educación Nacional quien puede ofrecer también y entregar este tipo de documentos, de contactos para que las organizaciones puedan fortalecer su gestión de entorno en este tema tan importante de las alianzas estratégicas para el crecimiento. Entonces es lo que quería hoy como resaltar desde Corpo Educación. Vivimos de las alianzas, nos unimos todo el tiempo y es lo que queremos compartir con ustedes. Creemos que ahí es muy importante que ustedes como directivos docentes puedan empezar a trabajar este tema. Y si ya lo están haciendo, cuenten con Corpo Educación y con otras entidades como la nuestra que les pueden ayudar a fortalecer este importante tema en sus organizaciones. Colombia, potencia de la vida.